El Palmito, Colombia, para Venezuela, con todo el sabor, en el centro. Hace poco visiten, un pueblo sensacional, de Colombia, sí señores, este pueblito San Juan. Hace poco visiten, un pueblo sensacional, de Colombia, sí señores, este pueblito San Juan. San Juan, Nepo, Museno, San Juan, San Juan, la tierra de mis pensueños, tierra de mis amigos. San Juan, Nepo, Museno, San Juan, San Juan, a San Juan, Nepo, me voy, yo me voy a parrandear. San Juan, Nepo, Museno, San Juan, San Juan, la tierra de Nando Barrio, al que le dicen Galán. San Juan, Nepo, Museno, San Juan, San Juan, a San Juan, Nepo, me voy, yo me voy a parrandear. San Juan, Nepo, Museno, San Juan, San Juan, y ahora, el alcalde, de San Juan, Fernando Barrio, el ahijado, de la niña Julia. San Juan, Nepo, Museno, San Juan, San Juan, la tierra de mis pensueños, tierra de mujeres. San Juan, Nepo, Museno, San Juan, San Juan, a San Juan, Nepo, me voy, yo me voy a parrandear. San Juan, Nepo, Museno, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, ya tu ves. San Juan, Nepo, Museno, San Juan, San Juan, a San Juan, Nepo, me voy, Nando Barrio va a gozar. Juan de Pombuseno, San Juan, San Juan, para la Pima América, directo a Colombia, pisando la venta y su conjunto, bravo, bravo, jefa. Martín Marruecos, y ahora, el sabor de Blas, el Vicky. Martín Marruecos, y ahora, el sabor de Blas. Martín Marruecos, y ahora, el sabor de Blas.